de Aligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Estamos aquí en la M740, Radio Rebelde, junto a Marien Monzón y la operación técnica de Diana Álvarez. Y, sin lugar a dudas, una o dos de las noticias de la semana fundamentales han sido las condenas que se obtuvieron a través de distintos TOFs, el número 1 y el número 2, o el número 2 y el número 1 de San Martín. Correlativamente, el miércoles se condenó a cuatro represores por los vuelos de la muerte, partidos de Campo de Mayo. Y el día miércoles hubo sentencia en la megacausa de Campo de Mayo, donde 19 represores fueron condenados, diez de ellos a prisión perpetua, dando cada vez más magnitud de lo que fue ese siniestro centro, gran complejo de centros clandestinos. Para hablar del tema, estamos comunicados con otra amiga de la casa, a quien le agradecemos mucho la deferencia de atendernos un sábado al mediodía y después de tanto esfuerzo estos últimos días. Me refiero a la fiscal federal, Gabriela Sosti, quien viene llevando adelante la causa de Campo de Mayo. Fijo, Olivia Roburzen, aquí junto a Marín Monzón. Te saludamos, Gabriela. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes y a todas y todos. Solamente una aclaración, no soy fiscal federal, soy fiscal auxiliar. Bien. Esto es importante porque, digo, la responsabilidad del Ministerio Público en la asunción y en el ejercicio de cada función es importante aclararlo. Corregido, entonces, si pedimos las disculpas del caso. No, no, por favor, no. Ustedes no tienen por qué saberlo. Está muy bien. Pero bueno, como lo decíamos en la presentación de la nota, nos interesaba hablar con vos, Gabriela, de lo que tiene que ver con esta condena, sobre todo la del miércoles, que te tuvo como protagonista en la acusación, en la representación del Ministerio Público Fiscal, porque va dando mayor noción social, decíamos, ¿no?, de lo que fue Campo de Mayo como elemento central del aparato del terrorismo de Estado. Sí, bueno, me parece que tiene varias dimensiones importantes para destacar este megajuicio. En primer lugar porque es la concentración, es la acumulación de un montón de tramos de investigación que hasta ahora en la jurisdicción no pudo dar cuenta de la dimensión que tuvo Campo de Mayo, por un lado, y de la responsabilidad central que tuvo el ejército en el exterminio, o en la implementación, en la planificación y en el diseño del exterminio en todo el país, ¿no? Que es algo que va quedando como atrapado o velado en el medio de otras construcciones de sentido que, por ejemplo, ubican a la ESMA y ubican a la Armada en un lugar de protagonismo que en realidad en los hechos no lo tuvo, ¿no? Entonces, digo, después de 40 años de espera, de investigación, de búsqueda de condenas y de sanciones, me parece que estamos en un momento casi urgente de reacomodar algunos discursos y reasignar sentidos a discursos que se fueron construyendo a lo largo de estos años y que no tenían la cantidad de información que hoy tenemos. Por eso hoy día, hoy por hoy, es importante acomodarlo esto, ¿no? El hecho de haber visualizado Campo de Mayo como la centralidad... Porque además, Campo de Mayo en el registro, en nuestro registro histórico, ha tenido una función política en los golpes de Estado... Sí, el primer golpe de Estado nació ahí, ¿no? Bueno, Campo de Mayo tiene una centralidad que nunca se la visualizó. No se sabe qué dimensión tuvo Campo de Mayo, no se sabe la cantidad de personas secuestradas en Campo de Mayo. Yo hice una estimación en función de la información que no hay y la que se puede proyectar, que es aproximadamente más de 6.000 personas, de los cuales el porcentaje de sobrevivencia es apenas el 1%. Apenas. El 1% yo hago un parangón un poco extremo, un poco hiperbólico con Auschwitz, ¿no? Un nivel de sobrevivencia que es insignificante en relación a otros espacios concentracionarios, ESMA, por ejemplo. Campo de Mayo empieza a funcionar en el 75, es uno de los primeros centros clandestinos que pone en funcionamiento la maquinaria genocida. Y me parece que es una de las cosas más importantes, más allá del tema de condenas, cantidad de condenas, nivel de condenas, que yo a veces digo esto, en general nos quedamos con esta sensación casi de... Medio, perdón por la comparación, pero medio futbolera con esto, ¿no? Bueno, ¿cuántas perpetuas? ¿Cuánto...? Y detrás de eso se pierde dimensión de otros discursos que hay que tramar y hay que tener. En este juicio, uno de los focos fundamentales que se hizo y que yo intenté hacer es que se da cuenta de cuál fue el perfil del enemigo seleccionado para el exterminio. La zona, claramente, y esto se ve en este juicio, es la clase trabajadora. En zona norte, la zona de defensa 4, que era la zona anclada en institutos militares, que tiene varias áreas, el objetivo, o sea, la monumental dimensión del aparato represor está en consonancia con la cantidad, la enorme cantidad de desarrollo industrial que había en la zona norte. Sí, sí, lo que era la ribera del Paraná, ¿no es cierto? Claro, bueno, bueno, vos lo decís, y en esta causa lo importante es que se incluye dentro de la investigación lo que pasó en el área 400, en el área conjunta con 300. Por eso decía, fue tal el nivel de vocación y de voluntad de exterminio de una clase trabajadora, de una militancia sindical muy potente, muy consciente, muy clasista y muy abundante, ¿no? En un universo dentro de la economía, de la industria siderúrgica, metalúrgica, automotrices, autopartistas, químicos, o sea, la industria más, en ese momento, más sensible y más significativa de la economía en el país, ¿no? O sea, yo siempre insisto que en el relato de estos juicios, más allá de relatar lo que fue capaz de hacer un Estado cuando se puso a disposición de ciertos sectores de poder, ciertos sectores de la economía, ciertos sectores de la burguesía, de la oligarquía, vernácula y... Y transnacional, sí, claro. Transnacional. Lo importante de todo esto, más allá de quedarse anclado en el relato del horror, es entender para qué funcionó el horror, cuál fue la utilidad del horror, ¿no? Y de manera masiva, porque eso es lo que nos permite entender que el Estado siempre está a disposición de producir ese nivel de masacres cuando quiere lograr lo que se pretende, como en este caso había que, bueno, y había que reformular, fundamentalmente, una estructura económica, social y sindical que venía persistiendo a duras penas desde que se cuaja o se ancla o se cristaliza a partir de la década del 40 con el peronismo y que no terminó de desaparecer a pesar de todos los golpes de Estado que se vinieron sucediendo básicamente desde el 55. El objetivo en el 76 era arrancar de cuajo esa matriz, ¿no? Ellos decían, tenemos objetivos, no tenemos plazos. Bueno, el objetivo era destruir un andamiaje de derechos de la clase trabajadora y como yo digo, en esas la clase trabajadora tuvo todas las de perder. El 67% de los compañeros y compañeras desaparecidos eran trabajadores, militantes políticos, militantes sindicales, militantes barriales, pero en ese contexto. Y lograron lo que quisieron. Y es interesante poner, por eso digo, estos juicios tienen que tener esa proyección necesaria hacia cómo leemos estos juicios hoy día, qué nos importan de los juicios, a quién condenaron a perpetua, cuánta picana se aplicó el gendarme. Me parece que estamos dejando escapar la dimensión histórica de los juicios en clave de presente porque hoy día seguimos escuchando que el objetivo de ciertos sectores de la clase política es hacer desaparecer el peronismo, nada menos. Y cuando digo peronismo también estoy utilizando la conceptualización por movimientos populares, movimientos sociales que en los 70 eran todos los universos posibles que tenía el peronismo, el peronismo de izquierda y todos los universos posibles vinculados a las izquierdas, PRTR, PSML, PST, bueno, una enorme cantidad de abordajes de militancia que lo que quería era evitar que sucediera lo que sucediera en el 76. Totalmente. Gabriela, con este hilo conductor, de alguna manera, por lo que decías recién, tal vez sigue hasta nuestros días, por decirlo de alguna manera, esta continuidad de pegar o de reducir de alguna manera al sector trabajador, más allá de que sea peronista o no sea peronista, ¿no? Hablamos de hace cuatro años, cinco años a esta parte, cuando se gasearon, se apalearon a trabajadores de Telam, por decirlo algo más cercano, también en distintos lugares de la provincia, donde se apaleó también a otros trabajadores. Tal vez ese es el hilo conductor, más allá de que fuera del ejército, de las fuerzas o de quien sea, es una parte de la sociedad que está en esa postura, ¿no?, de lo que hablabas vos. Es inexorable, o sea, el ejército pone a disposición todo un aparato, pero es lo que decía al principio, ¿no? Todos los golpes de Estado significaron determinados recortes de derechos de los sectores populares para alimentar las oligarquías, ¿no? Cuando hoy día hablan de brecha, como se llama, grieta, y toda esa cuestión. Es lucha de clases, siempre fue lucha de clases desde los inicios, hoy justamente es 9 de julio, digo, la gestación de nuestra identidad como nación está atravesada por esas, por esas, por esas, básicamente dos miradas fundamentales, fundacionales, que después nutrieron todas las miradas que produjeron todos los exterminios posibles, ¿no? O sea, unitarios y federal, digo, todavía estamos en esa disputa, todavía estamos con esa fantasía de poder ser un país federal y encarnar efectivamente un país federal. ¿Y qué hacemos con nuestra economía? Si es una economía agroexportadora, entonces exportamos granos e importamos, no sé, telas de Inglaterra y ahora todo lo que se decide. Digo, esas dinámicas todavía están en gestación y no han clausurado ese desafío. Seguimos en el mismo punto. Por eso cuando hablamos, durante la dictadura cerraron 20.000 fábricas. ¿Para qué cerraron 20.000 fábricas? Ustedes se acuerdan de las publicidades, ¿no? Sí. Cuando la silla que se rompía, bueno, siempre es lo mismo. Exacto, sí, sí, sí. Y siempre es el mismo sector social económico el que se empodera, el que envilece la economía, el que se llena, digo, bueno, la sangre de los compañeros alimentó arcas y privilegios. De ese momento y para siempre, ¿sí? A los tres días del golpe de Estado, la dictadura estaba tomando una de las deudas externas más grandes, antes de la de Macri, obviamente. Y en esa clave hay que leer lo que pasó en los 70. Totalmente, ¿no? Había que mandar a los trabajadores, había que desaparecerlos a los trabajadores. Que en realidad cuando vos ves la militancia sindical, era, bueno, por mejores salarios, pero por mejores condiciones de laburo. Sí, sí, que había un plan sindical que intentaba incluso superar esas dos situaciones, ¿no? Pero como vos bien decías, un poco trasciendo a Rodolfo Wolch hoy, es esto de que en el plan económico hay que buscar las causas del terrorismo de Estado. Claro, en ese sentido, en ese sentido a mí se me ocurre, porque me parece muy interesante todo lo que nos venís diciendo, te hemos visto, yo particularmente, porque me tocó además trabajar en ese juicio con la Escuela Valojuicios, ahí donde nos conocimos, pero digo, el juicio que tuvo que ver con Mercedes-Benz, esta posibilidad que nos da esta nueva condena y este juicio donde claramente los trabajadores de las distintas fábricas, de la Cantábrica, de la Tarza, de Mercedes y de tantas otras, como vos mencionabas, fueron testigos. ¿Pensás que pueden permitir reactivar los juicios penales o incluso acciones de otro tipo para quienes se beneficiaron efectivamente del terrorismo de Estado, o sea, las grandes empresas, los grandes capitales? Nadie se va a olvidar del jefe detrás del crowd diciendo, milagros no hay, ¿no? ¿Cómo mantuvieron las ganancias en la dictadura? Milagros no hay. Sí. Bueno, otro de las virtudes que tuvo este juicio es encontrarnos con una realidad que creo que en ningún otro juicio del país quedó tan claro y de la boca de uno de los imputados, que yo insisto, durante el debate, en la indagatoria de Caballero, uno de esos sujetos, quedó claro que al Departamento 2 de Inteligencia de Institutos Militares, y teniendo en claro, y en esto hay que hacer mucho hincapié, el Ejército fue el responsable primario y dentro del Ejército fue la inteligencia, el diseño de inteligencia que, digo, cuando uno dice quiénes seleccionaban, a quién mataban y a quién se encontraban, bueno, el aparato de inteligencia del Ejército. De esto ya no puede caber más duda. Bueno, al Departamento 2 de Inteligencia iban de visita en esas reuniones, en esos conclaves, los responsables, los gerentes de las empresas de la zona norte. Si yo tengo que poner un foco y rescatar una dimensión concreta, es esa que yo en el alegato lo digo, o sea, a pasos de donde estaban torturando a sus trabajadores estaban estos tipos, ¿qué estaban haciendo? Estaban de visita social, no, 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 estaban justamente integrando la complicidad con el exterminio. Ahora, el tema, hay como distintos abordajes, porque cuando uno dice hay que juzgar la responsabilidad empresarial, ¿qué juzgamos, a quién y cómo es posible? Es cierto que durante la dictadura los capitales que se benefician y los dueños de las empresas y los colectivos empresariales que se beneficiaron no son los que van a ir a juicio concretamente, porque por ahí el que va a ir al juicio penal es el gerente de producción, el gerente de personal, los tipos que estaban encarnando, que no son los que se embolsaron la guita, toda la guita, digo, el imperio de Roca, de Dálmines Siderca, no estaban los Roca ahí con el listado de los trabajadores, ahí estaba el jefe personal, el jefe de producción, lo mismo pasa con Mercedes Benz, lo mismo pasó con Ford, los que terminan condenados son los que estaban ahí adentro, o sea, los representantes, los amanuenses de los verdaderos beneficiarios. Digo, cuando, eso también hay que ponerlo en dimensión, porque esos tipos siguen flotando en ese universo de impunidad, ¿no? Porque además después en dictadura se les estatizó la deuda privada, digo, más beneficios no pudieron haber tenido. Y la única posibilidad de alcance, de juzgamiento penal, es juzgarle a los empleados, juzgarle a los gerentes que estaban ahí encarnando, pero no al verdadero beneficiario de este estropicio. Me pensé que eso hay que ponerlo en clave concreta y poder comunicarlo. Sí, por eso yo decía juicios penales o de otro tipo, precisamente, me parece que lo que sí con la responsabilidad penal que queda en cabeza del Estado y que queda más claro esta imbricación, es que hay que buscar otros mecanismos de Estado, porque obviamente, como decís, el Código Penal no alcanza para, o deja fuera a estos personajes, ¿no?, a los verdaderos dueños de la torta. Lo comunicacional es fundamental y lo educacional es fundamental. A estos tipos hay que ponerles nombres y apellidos, hay que saber quiénes eran, bueno, a ver, quién eran los dueños de TENSA, quiénes eran los dueños de TENSA, con nombre y apellido, por lo menos para tener la clave histórica, qué es la función que cumplen, que debería seguir cumpliendo los juicios. Poner en clave histórica lo que pasó, o sea, poder entender el 76 en clave de lo que venía pasando y de lo que siguió pasando. Si no nos quedamos, insisto, en este registro de, uh, ya están viejos, uh, los mandaron a prisión domiciliaria. Me parece que estamos en un momento, sobre todo por el contexto histórico de este momento, ¿no? Totalmente. Es fundamental entenderlo. Totalmente. Sí, aunque también, digamos, se tiene en cuenta esto, también se están excarcelando, ¿no, Gabriela? Sí, igual hay cuestiones que también es importante que se entiendan en esta dimensión. Las prisiones, todas en general, tienen una dinámica. Nosotros estamos atrapados y aplicamos nuestra legislación interna, ¿sí? Nuestros códigos internos, que los códigos, yo no estoy hablando en particular en cada cuestión, ¿no? Sí, sí, sí. La prisión perpetua no es, en realidad no es una prisión perpetua, tiene la posibilidad de que tenga otro... Y estas son cuestiones muy, muy técnicas que hay que poder explicarlas para que el pueblo no se alarme frente a algunas cuestiones. Hay momentos en que sí, y estamos en un momento muy complejo, en cómo se están produciendo textualidades en el Poder Judicial, fundamentalmente en las cámaras, en la Cámara Federal y en la Cámara de Casación. Hay que tener cuidado con eso. Pero hay que poner en clave real, en clave técnica, qué es lo que está mal, qué es lo posible, y qué es lo que queda atrapado por la pelea. Porque, en definitiva, en este universo es una pelea técnica que venimos desafiando y venimos liberando desde la Causa 13, ¿no? La Causa 13, cuando no teníamos condena por tormento, bueno, de ahí fuimos a las condenas por homicidios, a las condenas por abusos sexuales, a un montón de universos... Bueno, esa es una cuestión de pelea técnica que hay que explicarla muy bien y hay que saber cuál es esa dimensión. Por eso digo, muchas veces hay condenas que por ahí fueron condenas temporales, y tal vez, no estoy anclando a alguien en particular, pero tal vez hay muchos casos en que por ahí están en condiciones de ir teniendo una libertad condicional, porque por ahí tuvieron una pena temporal, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso de las condenas el otro día. Y había condenas temporales porque las imputaciones no eran masivas, por ahí algunos venían imputados por dos privaciones ilegales de la libertad de tormento, por eso tenían penas diferentes. Digo, me parece que es importante ir poniendo en cada caso cuando hay un desbarranque, ¿no? Cuando se van a... porque por otro lado sí es cierto que hay sectores del Poder Judicial que lo que están queriendo es, de alguna manera, como ir terminando con estas cuestiones. Entonces también es una interpelación, un debate que nos interpela. Bueno, ¿qué hacemos con los juicios? ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a seguir juntando? ¿A quiénes vamos a ir a buscar? Más allá de que uno tiene, como son juicios de lesa humanidad, y hay que seguir explicando por qué son juicios de lesa humanidad, y poner en clave de diferencia lo que están queriendo hacer ellos hoy día, ¿no? Abriendo la posibilidad de que se juzguen al accionar de las organizaciones armadas, asimilándolas a delitos de lesa humanidad cuando no lo son. Entonces esa es otra construcción de sentido importantísimo, y que la tiene que dar ese desafío, lo tienen que dar los medios de comunicación, ustedes, por lo pronto. Pero me parece que es un debate que tenemos que darnos, ¿no? O sea, hasta que esté el último genocida vivo, seguirán los juicios. Totalmente. Pero, ¿hacia dónde encaminamos eso, no? ¿Qué contenido le damos? Sí, sí. Es importante aclararlo eso también, ¿no? Totalmente. Vamos a hacer otra página sobre este tema, si te parece bien. Gabriela Sosti, fiscal, auxiliar, muchísimas gracias por esta entrevista con Aligar, mi amor. La verdad que es muy claro, y bueno, uno siempre aprende al escucharte. Bueno, bueno, gracias a ustedes por difundir, que eso es una... En este momento de nuestra historia es fundamental, difundir y educar. Muchas gracias, Gabriela, nos estamos viendo seguramente. Gracias a ustedes. Entrevistas Aligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.